Hola, soy Belén Casal, orientadora de MasterD. Bienvenidos a Orientados, un espacio en el que tú nos mandas tus dudas y nosotros te ofreceremos un consejo de estudio. En esta ocasión es Alberto Jiménez el que nos manda su consulta. A pesar de que invierte tres horas diarias para el estudio de su oposición, la semana pasada intentó volver a estudiar aquellos temas y se le ha olvidado todo. Tranquilo, el olvido es una fase más del aprendizaje. Estudiamos y aprendemos para olvidar. Hoy en día hay muchas informaciones y este exceso de información no lo podemos mantener en primera línea. Vamos guardando la información y dejando en primer lugar aquellos datos más importantes. Nuestro cerebro es como un armario, debemos de ordenar y en cada cajón guardar una información. Al igual que sucede con el armario, que no nos acordamos de lo que tenemos, lo mismo pasa con la mente. De vez en cuando tenemos que hacer limpieza para acordarnos de qué guardamos en cada cajón. En el caso del estudio, el truco es el esquema, el repaso. Bastará con que leas esos buenos esquemas que hiciste cuando estudiaste el tema y los leas una vez a la semana o cada 15 días. Tú debes organizar momentos para el repaso. Verás como al tercer o cuarto repaso ya vienen las palabras de forma automática a tu mente porque ya tienes fijado el tema. Se trata de caminar, caminar y de vez en cuando volver atrás. Recuerda, tu mente funciona adecuadamente. Aprendemos para olvidar. De vez en cuando hay que repasar y volver atrás. Adelante, te esperamos. Si tienes más dudas, mándanoslas a orientados. Adelante, te esperamos. Adelante, te esperamos.